Peñarol y Zegnam que salían al campo de Antonio Aranda Encina. Y sobre 20 habría, con esta patada de Francisco Ross, la franquicia chilena y se ponía 3 a 0. Ya sobre el cierre del partido, en este primer tiempo llegaría este try penal, luego de la plataforma del line, con el MOL y las infracciones reiteradas. Por eso permitiría a Peñarol cerrar los primeros 40 con ventaja de 7 a 3. El segundo tiempo. En un momento psicológico, en minuto 44, llega Erick Dos Santos para apoyar y estirar la diferencia con la conversión de Federico Favaro. Se ponía 14-3 por delante y doblegaba las acciones desde el pack de forwards. Se hacía fuerte. Un nuevo try. Por parte de Peñarol, la salida de un scrum, apoyaba a Manuel Ardao, luego sería try penal. Aquí vemos cómo Tomás Bartaza indicaba a dicha situación. Estiraba a diferencia, se ponía 21-3. Otra vez por el lado de los delanteros. El apoyo de Carlos Deus. Mucho punto por el lado de los forwards, ¿no? Acá estuvo la clave del partido. El dominio del pack de forwards en el segundo tiempo, especialmente por parte de Peñarol, fue fundamental. Y fijate que básicamente todos los puntos son de forwards. Y ahí veíamos una gran jugada de Tomás Echeverry con el amague y el apoyo de try de Manuel Ardao, cerrando entonces el resultado para Peñarol, que terminó ganando 31-3 de Selknam. ¡Gracias!